Agradecemos mucho la presencia de ustedes como medios de comunicación, les damos la más cordial bienvenida y también la más cordial bienvenida al secretario de Educación, al maestro Arturo Salgado. Muchas gracias, muy amable. Le dejo la palabra a él y después escucharán la intervención de su servidor. Gracias, muchas gracias, representando a los medios de comunicación social en general, cumpliendo una instrucción del gobernador del estado, el licenciado Héctor Astudio Flores, y la señora esposa también, la señora Mercedes Calvo, y el interés lógicamente del señor secretario de Salud y el mío propio de dar a conocer a la comunidad, sobre todo yo hablo de la comunidad escolar, de las 12.078 escuelas que hay en el estado de Guerrero, y en donde atendemos a 1.142.875 niños desde educación inicial a esta educación superior. El tema es alentar, ayudar a los padres de familia, a los maestros, a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, a que nos ayuden a protegerse, a protegernos sobre este tema del coronavirus. Y nosotros, como Secretaría de Educación, las instrucciones, las recomendaciones que nos ha enviado el doctor Carlos de la Peña, como titular de la Secretaría de Salud, las estamos remitiendo, bajando a cada una de las 12.078 escuelas, tanto públicas como privadas en el estado de Guerrero, con el propósito de que se den a conocer paso a paso, punto a punto, qué le toca hacer a cada uno de nosotros en este tema del coronavirus. Yo creo que es un tema que tenemos que atender, que tenemos que estar muy atentos, muy alertas, y seguir las recomendaciones que el secretario de Salud nos haga en este momento. Yo le estoy agradecido al secretario, al doctor Carlos de la Peña, que siempre ha mostrado una solidaridad con el sector educativo en todos los temas de salud. Gracias, doctor, y seremos muy atentos a las recomendaciones que usted nos indique para poder transmitírselas a los maestros, a los directores, a los supervisores, a las niñas, a los niños y a los padres de familia de las escuelas, tanto públicas y privadas, del estado de Guerrero. Muchas gracias.